Estoy aquí con el pastor Todd Smith desde Israel, y tengo que decirte algo, Todd. Recuerdo algo en la Biblia. ¿Puede salir algo bueno de Dawsonville, Georgia, de ese pequeño? ¿Qué tan grande es ese pueblo? Nuestra ciudad es de 3,500 personas. El condado en total es de sólo 23,000. ¿3,500? ¿Y cuánta gente va a tu iglesia de esos 3,500? En una noche de bautismos han sido hasta 2,000 personas. ¿Sí? Es equivalente a casi dos tercios de todo el pueblo. ¿Por qué están yendo contigo? Vienen a nuestra iglesia, Sid, porque tuve una visión. En enero de 2018, yo cruzaba la plataforma, veía el baptisterio, era un momento de oración, y caminaba en la plataforma. Nada inusual, estábamos ayunando como iglesia. Y vi el baptisterio. En lo natural estaba vacío totalmente, pero en el espíritu tuve mi primer visión abierta. Vi el tanque lleno de agua. Vi una línea de fuego en el agua. Y el Señor me habló, voy a bautizar a la gente con el fuego del Espíritu Santo. Desde entonces, hemos estado bautizando a la gente. Cuando llegó el avivamiento a nuestra iglesia, empezamos con los bautizos. La gente encuentra el fuego de Dios en esa agua. Hablando del fuego de Dios, quiero que recuerdes, Todd, por favor, antes de recibir el bautismo del Espíritu y el fuego de Dios, ¿cuál era tu opinión sobre cosas como esta? Pues crecí como bautista del sur, y le doy gracias a Dios por eso. Fui salvado como bautista del sur. Fui educado como bautista del sur. Entré a pastorear a una iglesia bautista del sur. Así que no estaba del todo abierto al bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ni aún a los dones del Espíritu. Era más cesacionista. Un dispensionalista leal, por así decirlo. Pero entonces empezaste a desarrollar un hambre de Dios dentro de ti, que llevó a que la gente orara por ti. Háblame de eso, por favor. Del fuego. Ah, sí. Entonces, Ed, empecé leyendo la Biblia. Y no es que no lo hiciera, pero leía la Biblia. Y comencé a ver cosas en la palabra. Milagros, señales y maravillas. Veía cómo expulsaban demonios y que el cojo caminaba, el sordo oía, el ciego veía. ¿Cómo que comenzaste a verlo? Tenías años y años de estar leyendo la Biblia. Pues es que pensaba que se refería a esa época, se refería a los apóstoles. Así que casi siempre lo ignorabas. Sí, leía y decía, esto no es para nosotros hoy, fue para ellos. Así que leía mi Biblia y tuve hambre. Dije, Dios, lo hiciste por Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué no pasa en mi ministerio? ¿Por qué no pasa en mi vida? Ahora, pastoreaba una de las iglesias con más crecimiento en el estado de Georgia, una iglesia bautista del sur. Muchísimas personas venían al Señor. Estábamos construyendo un edificio nuevo por todo el crecimiento, pero en mi corazón tenía hambre de Dios. Decía, debe haber más. Leía la Biblia y decía, quiero lo que ellos tenían. Y esto pasó. Me quité los lentes denominacionales, Sid. Y dije, Señor, quiero leer la Biblia como si fuera la primera vez. Porque estaba leyendo mi Biblia con lentes de un bautista del sur. Y con estos lentes yo leía la Biblia. Me costaron mucho dinero. Mi educación privada, el tiempo en el seminario, todos en la familia, mis amigos tenían estos lentes. Todos veían así. Pero tenía hambre de Dios y dije, Dios, quiero conocer tu palabra. Así que, para resumir la historia, un grupo de pastores impuso manos sobre ti. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Algo muy interesante pasó. Porque un bautista fue a una reunión pentecostal de oración y fue algo muy difícil para mí porque nunca había ido a una. Así que, sentado ahí, dije, estoy listo para el bautismo del Espíritu. Entonces ellos oraron y dijeron, sé lleno del Espíritu Santo. Impusieron manos y, Sid, mi garganta se cerró. Sentí una presión en el cuello y les dije que pararan. Dije, me cuesta trabajo tragar. No puedo tragar. Uno de ellos me dijo, Todd, esto es lo que pasa. Hay un lenguaje de oración que Dios te quiere impartir, pero está siendo limitado. Él dijo, quiero que renuncies a toda falsa doctrina. Que te arrepientas de haberla enseñado. Y en cuanto lo hice, dije, Señor, perdón por creer en falsa doctrina. Perdóname por enseñarla. De inmediato mi cuello fue liberado. Se relajó y puso su dedo índice en mi frente y dijo, que seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, justo ahí, el poder de Dios vino a mí. La cabot, la gloria del Señor vino sobre mí. Entonces fue que caí hacia atrás y comencé a hablar en otras lenguas. La Biblia habla del Espíritu Santo y del fuego. ¿Cómo es ese fuego? Creo que el fuego de Dios es el poder, la unción del Señor. Una unción no solo para hacer las obras de Jesús, sino una unción, un poder, un fuego para caminar en pureza, en justicia, en santidad ante el Señor. Antes de esto, luchaba por ser santo, luchaba por ser puro. Pero cuando el Espíritu vino sobre mí, fue otra realidad. Tenía otro tipo de energía. Fue la gasolina que me llevó a resistir el pecado y la fuerza para caminar en una autoridad que no había tenido. Todd, no tienen que estar en Israel para que el fuego los alcance, aunque creo que es el mejor lugar para obtener el fuego de Dios. Pero ora en este momento por la gente que está en casa. Yo quiero que el mismo fuego que está en Jesús, que está en Todd, que está en mí, esté en ti. Muy bien. Cualquier cosa que le pase a tu cuerpo, creo que Jesús quiere sanarte, quiere curarte. Y como dijo Sid, no necesitas venir ni a Israel ni a Dosonville. El fuego del Señor puede estar sobre ti, ahí donde estás. Quiero orar por ti ahora. Bien, antes de orar, pon tu mano en la parte de tu cuerpo que está doliendo, donde estás batallando. Ya sean asuntos emocionales, problemas de artritis o un cáncer en tu cuerpo. Al ir orando, creo que la presencia de Jesús llenará tu habitación y Él sanará tu cuerpo sobrenaturalmente. Jesús, te doy gracias ahora porque estás impartiendo tu poder sanador, la unción en hogares por todo el mundo. Te doy gracias, Señor. El cáncer es aniquilado. Esas células en los cuerpos de la gente están muriendo de raíz. Impartimos tu poder sanador. Impartimos, Señor, la fuerza y poder de Dios en sus vidas. Damos gracias. Estás encargándote de tumores que se deshacen en sus cuerpos, sus costados. Veo uno ahora en tu cuello. Se deshace en el nombre de Jesús. Jesús, creo que ahora, Padre, tu reino se manifiesta sobre todo el mundo, moviéndose sobrenaturalmente. Milagros sin precedentes en sus vidas. Gracias, Padre. Ahora por el fuego. Padre, pido también por el fuego de tu Espíritu. Muchos deben bautizarse con el Espíritu Santo. Repitan esta oración. Digan, Jesús. Jesús. Lléname. Lléname. Con el Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. Ven sobre mí ahora. Ven sobre mí ahora. En el nombre de Jesús.